Y es el juego de la vida Pico Chino Noooooooo 1 BITCH 1 1 BITCH 1 1 BITCH 1 Se dice gracias malita cerdo mal agradecida Tengo miedo Te hice gracias maldita cerda malagradecida Te hice gracias maldita cerda malagradecida Chupa verga Chupa verga Te hice gracias maldita cerda malagradecida Chupa verga